Cuando acabé mi condena me vi muy solo y perdía ella se murió de pena y dio que la causa es sí, yo sé que murió siendo buena ella se murió de pena y dio que la causa es sí, yo sé que murió siendo buena enterraron por la tarde a la hija de Juan Simón y era Simón en el pueblo el único enterraron el único enterraron el mismo a su propia hija y el mismo acabó la fosa murmurando una oración y como en una mano llevaba la pala y en el hombro los amigos le preguntan de dónde viene Juan Simón y todos le preguntaban de dónde viene Juan Simón yo soy enterraron y vengo soy enterraron y vengo de enterrar mi corazón soy enterraron y vengo yo soy enterraron y vengo de enterrar y vengo de enterraron y vengo de enterraro mi corazón ¡Gracias!